hola amigos cómo están ya tenía que tocar una radio un poquito bestia no chicos claro un titi no es mentira seguramente ahorita estaré en directo en tuit chaco así que síganme en twitch no se olviden cualquier pregunta que tengan menos en los comentarios hace un rato hemos subido este girar piqué la foto espectacular y antes azules porque me parece el mejor y bueno ya sabrás seguramente la revivé piqué quién es el mejor pero otra la moto ahí pero ahora hay un jugador que pues pueden ser técnicamente bueno el que tiene el pot felicidades no pero éste tiene más regate cristiano ronaldo sus 5 skills cuando tiene una mala una chiquita altura elevado bajo que no está nada mal cristiano cristiano rando santos abeiro una carta que igual siempre la falta menos un poquito cristiano y el regate así que motor no aunque igual es el asunto por algunos puntitos en el regate comparado con su carta normal porque la carta por tiene 89 veces tiene 90 de agilidad y ojo vamos a ver igual que está ese cristiano en el sprint tiene muy buena velocidad y el tiro impresionante lo de cristiano ronaldo como siempre pero vamos a ver si vale la pena el precio está ahorita 2.100 no 2.200 este perdón es perdido monedas por ahí cuando lo comprió porque tiene bastante buen tiro o sea es cristiano chaco ya lo sabemos el pase la sube el pase por ahí 81 efecto para el bicho 97 con postura el balance si está un poquito bastante bajo en verdad 76 pero aparte de eso buena agilidad 88 bueno el control de balón buen regate tiene muy buen salto este cristiano 99 es que vamos a decir y 90 es alto buena fuerza para el bicho la energía igual un poquito raro no yo creo que no tiene buena energía en la vida real pero bueno a veces ya 66 el bicho es tranquilo tiene bastantes rasgos de jugar cristiano ronaldo disculpe si estoy hablando un poquito mal no sé me siento hace día ya me siento un poquito mal pero sigo con la revista cos y bueno este cristiano rando está si no me loco 1.1.4 o sea un casi un millón y medio de diferencia de diferencia con su carta oro que chacos si ustedes piensan que la carta de oro cristiano es mala no les hagan caso es mentira yo a cristiano con él hice rango 1 en su momento la carta pot en su momento fue locura este por el pot vamos a pegarlo porque lo tengo el poder una cuenta y está acá vamos a ver qué tal sale se cristiano rando que se bastante bueno vamos a jugar con la defensa del barça dios mío si no me van a meter como siete goles vamos a ver qué tal igual este cristiano ronaldo y bueno ya saben sus creencias de canal si es que no lo están amigos estamos en directo ahorita mismo jugando con el bicho en twitch así que nada síganme por ahí amigos si es que no me siguen síganme ya y bueno vamos a ver qué tal este cristiano que se es bastante interesante bueno vamos a hablar lo que bueno cristiano vamos a ver qué tal después el bicho o un buena poco el dicho que rápido sitio y aunque igual yo pienso que si usara la carta oro podría hacer lo mismo pero ojo el dicho es que ahora son el dicho ahí espectacular pero mis ojitas para apuntar los minutos vamos a ver acá oye canté girando sólo como siempre que tuvieron la revivio en su momento no cuente abajo hemos hecho este año muy bien cuento de cristiano corre o un bolazo el bolazo del dicho ahí en diargado como viejos y buenos tiempos buen gol ahí el dicho aunque no puede ser que bueno si se siente más rápido que la carta oro muy parecido al pot buen gol del dicho o un hecho derecho que guarda esto ya me ha hecho esto ya no lo que voy a ver lo si hay con la 15 vamos a cambiar el número y qué buena en la vía y que se movió y una posición de ataque este son un barriazo de ese bien el dicho con de todos el dicho con el mundo o el hecho no porque yo no sé por qué la pico tanto el juego pero qué buena velocidad el dicho dios el dicho no un buen tiro colocado de cristiano un cristiano matando el bicho matándome del dicho hola soy cristiano de vengo la espectacular está con la que se me rodea muy bien verde y está infinis y cristiano y ya de rematarlo ahí pero no pensé que que hace esta potente tiene el dicho ojo 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 velocidad el dicho o lo que por ahí unir sí una más hecho ha hecho la tercera la vencida para el comandante para el rey cristiano rodando que no le cambié el número me olvidé que horas el bicho increíble cristiano rando los tiros colocados igual bastante todos ya voy dos con él y dos al palo y la velocidad es que mira cómo corre el bicho espectacular el comandante que golao que golazo y cristiano tiene el señor ahí espectacular el bicho nadie más cristiano rando pues tiro para ganar cristiano cristiano esta vez peyo se muere el bicho cristiano rando que golazo y así de primeras que rico que rico el amigo me es un like ese hola me dice un día y que ahora soy cristiano un que buena que golazo ahí y la sordita del becho golazo de cristiano buen gola la velocidad bastante buena en este cristiano si te toques y que se siente diferencia en velocidad pero ahorita veremos de la diferencia de precio con un millón de monedas por el oro que ya va bastante bien pero qué buen buen gol del bicho el bicho espectacular o cometer todo el bicho listo no el bicho de vuelta bueno es cristiano no hay para girarse le puede costar un poquito no es como vender no pero qué golazo y cristiano qué golazo del bicho espectacular una cartaza ahí sí se sintió muy cristiano oro pero en la velocidad que tiene ser ronaldo velocidad punta es muy bueno qué golazo del bicho bueno es que tiene un tirazo es que vemos cosas que igual el cristiano raldo normal podría hacerlas también así que bueno tiene un tirazo este cristiano pueden verlos es una cartaza una barbaridad comparándolo con ginola con todas esas cartas ahorita lo hagaremos pero qué bueno este cristiano roaldo al chaco no sé si ustedes pueden ver diferencia yo la verdad como he probado tanto el pot es casi idéntico para no decir igual pero bueno vamos a ver el bicho increíble el bicho y si o sin ponerle a 7 en su cristiano 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 la subida creo que es la primera vez que voy a ponerle con el cristiano y buena velocidad igual del bicho hay que meterle al bicho con la velocidad así impecable espectacular cristiano las goleas ahí increíble espectacular buen gol del bicho ahí y se fue vamos a jugar un partido más último partido el bicho le pegó donde entran las donde están las arañas no el bicho que golazo ahí toca admitir que ahí en esos giros y como que lo siento un poquito más de velocidad no no para gastar 1.5 yo lo voy diciendo pero ahí bastante bueno cristiano lo que le pega es una barbaridad morí mucho y aunque ya me he demorado no me dejo el canso que golazo del bicho tiene colocado que golazo del bicho increíble vamos cabeceando ahí cristiano pero tampoco puedo decir que cabecee mejor que la carta no todos los goles son muy parecidos a la carta oro pero es espectacular no tener una carta es un privilegio cristiano chicos buen gol ahí si o oye que es eso eso no puede pasar me ha metido un kickoff un saque de centro y ahora triple palo no puede decir el bicho ahí en voleas es muy bueno en verdad eh buen gol el bicho ahí me metió gol después que maté tres veces al palo me metió gol bueno y ahora nosotros no ahora ahora sí ya metemos ya las habilidades papitas y buen gol buen gol para el bicho y nada a seguir no bueno chacos conclusiones del mejor de todos seguramente en todo el full champions de verdad ya saben chicos estaremos en directo en twitch jugando con esta carta con esta cartaza no más que decir cristiano arraldo 5 partidos 18 gol no sé cómo en verdad pero bueno cristiano arraldo amigos espectacular hay diferencia con su carta oro si me parece mejor que llenola no me parece mejor que mbappé como delantero centro si chacos es muy bueno ese cristiano arraldo igual calidad precio no mejor que mbappé no pero en verdad es muy bueno se siente la diferencia en velocidad le pega bastante bien tiene muy buen pase es muy parecido a la carta pot del año pasado de cristiano arraldo es el mejor del juego seguramente de los mejores no me parece mejor que llenola todavía llenola me parece bestial también pero en verdad son muy buenos los dos calidad es que te puedes comprar cristiano normal y allí no la puede para en vez de tener solo uno pues puedes tener los dos y en verdad de oro a mí me va muy bien eh si usted le falla algún tiro o algo así este tipo entonces sí pateará mejor pero a mí cristiano me iba muy bien en su momento y es espectacular ha metido 18 goles oye es cuánto es 3.13 3.33 en partido algo así no sé chaco 5 y 4 187 cristiano elevado abajo velocidad bastante veloz no es sí que es una velocidad bestial tampoco pero se siente bastante bien va a poner el índice 2 en velocidad muy rápido ese cristiano igual en movimientos eso es otra cosa en tiro élite uno sin dudas ese cristiano le pega muy bien he hecho bastante tiro colocado con ese cristiano y bastante bueno el pase también es un pase bestia vamos a ponerle élite 3 igual es muy bueno el pase pero no es un pase tipo venider bueno no vendría que yo messi neymar y no la todas esas cartas no en movimientos tiene 5 skills y eso le da el plus pero si no cuento las 5 skills todavía le sigue costando un poco pero a tener las 5 skills ayuda bastante también y tengo que decir que cristiano igual se siente un poquito tronco todavía igual que el pod no obviamente mucho menos que el otro o sea están más o menos ahí parecidos porque este ya tiene más velocidad y así que bueno yo le voy a poner el índice 2 en movimientos porque es cristiano es alto hay que extenderlo y tiene las 5 skills el cabezazo físico ni nada que decir es muy fuerte cristiano me da pena que se canse tanto in game también tengo que decirlo no no siento que sea tan no siento que el cristiano sea como que tenga muy poca energía en la vida real y bueno el salto espectacular le va a poner el índice 2 igual no le pongo el índice 1 porque se cansa no de cabeza espectacular que se ahorrando vale la pena comprarlo pues me imagino que ha bajado un poco de moneda no sé cuánto es ahora en este momento pero lo que siendo en verdad de las mejores cartas sin dudas de este juego ahorita mismo si lo es como he dicho en venye por ejemplo que al día por eso me parece bastante bueno hay muy buenas cartas chacos que están que están menos de eso o sea te puedes comprar a messi animaria en vape juntos por el precio de este cristiano piense en eso también aunque te dice no tiene más goles en champions ojo mentira chacos es muy bueno secreción es espectacular de los mejores juegos sin duda no tengo que decir nada es que mira tiene 18 goles en 5 partidos es increíble espero les gusta esta review chicos así que son nuevos pueden suscribirse a este canal que el rengo le pongo a Cristiano me parece bastante top pero lo malo es que es muy caro la pone el índice 2 porque es el bicho su 2 millones me parece un poquito caro y me imagino que bajará bueno está todo 200 me imagino que bajará el 1 800 próximamente hay que esperar nomás y con los toti seguramente se vuelve al 1.5 que les ha gustado esta review y bueno ya saben les salió en twitch y cuantos veces que se va agarrando cuídense mucho amigos y seguramente nos vemos después cuídense adiós gracias